Amables televidentes, este es el rastro y el rostro, la huella de un país. Soy su anfitrión, Navor Zambrano. En el arte, como en la religión, cabe perfectamente aquella expresión de llena eres de gracia y el Señor es contigo. Porque aquí están las tres gracias y el Señor, el artista Manolo Valdés, las presenta en Caracas en medio de una exposición delirante y extraordinaria en la que siempre ha sido su casa en Venezuela, la Galería Freites en las Mercedes. Aquí, y con esta exposición soberbia e inimitable, iniciamos su programa de hoy. La exposición para mí ha sido estupenda. Seguramente bastante mejor que si lo hubiera yo hecho porque hubiera traído mis manías. Y ha sido una exposición hecha de una manera más neutral, por alguien que conoce bien mi trabajo y el espacio donde se va a exponer. Creo que es una exposición muy distraída porque es muy variada y, por mi parte, feliz y agradecido. A mí me gusta comentar cuadros de otros, es decir, que los temas a veces son los mismos, para la pintura que para la escultura y son temas también que he tratado en el pasado y ahora. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando yo me pongo delante de un cuadro de Velázquez, de Matís o de cualquier artista al que quiero interpretar, al que quiero comentar, lo que estoy haciendo es un comentario sobre él. Pero ese comentario tiene una especificidad, que es la pintura o la escultura, que es distinta a otras disciplinas, como puede ser la música, la poesía o la literatura, que contaría en ese cuadro de otra manera. Yo lo cuento desde la especificidad. Esa especificidad a veces me resulta limitada. Entonces pienso, si yo me pongo delante de la Reina Mariana Caballo y hago un dibujo de ella, estoy contando algo. Pero ¿y si además hago una escultura? ¿Y si además la pinto? ¿Y si esa escultura es de distintos materiales? Seguramente estoy contando más cosas. Estoy tratando de reflejar las emociones que ese cuadro me produce de distintas maneras. Esa es la razón por la que escojo muchos materiales, por la que insisto en la imagen, e insisto, también en el tiempo. O sea, que ese comentario que hago sobre una imagen viene de atrás. Nunca trato de sacar de mi cabeza un personaje que antes he tratado y que vuelve a mí. ¿Por qué no lo saco? Porque pienso que si ha vuelto es porque en ese momento pienso que puedo contar algo distinto. Y ese es el proyecto. Quiero expresar naturalmente emociones y contar lo que yo pienso de ese trabajo. Pero en el fondo es una excusa. Igual que la gente que se pone delante de un paisaje o delante de un bodegón. Es decir, yo me pongo delante de un cuadro al que amo. Y a partir de ahí cuento mi historia. Es decir, que ese cuadro que yo hago no es una reproducción del cuadro. Muchas veces ni se parece. Y muchas veces el espectador no tiene conciencia de a qué cuadro me he referido. Porque la lectura del espectador es muy distinta. Yo sé a qué cuadro me refiero. Pero, por ejemplo, cuando yo he enseñado mis cosas en Pekín, la mayoría de gente no sabía que existían las meninas de Velázquez. Se pueden leer. Los cuadros son autónomos. Es decir, que no es necesario, aunque es complementario, si uno lo conoce y le ayuda. Pero el espectador es muy variado y puede leerlo porque son autónomos. Y a los artistas nos gusta mucho que la gente vea las cosas con sus ojos. Porque esta es una disciplina de ver, de mirar, no es de oír. No es una disciplina que a uno le cuentan cómo es, sino tiene que verla. ¡Gracias!